El gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Orsini, encabezó una licitación de ampliación de un acueducto para la ciudad de Puerto Madryn que va a beneficiar a unas 40.000 personas, dijo el primer mandatario provincial, que también enumeró en su discurso las obras que se están realizando en esa localidad del Golfo. El Estado tiene que estar presente en el crecimiento. A medida que van creciendo las localidades, se necesitan más obras de infraestructura. Esta es una obra muy esperada por Puerto Madryn, una obra que va a beneficiar cerca de 40.000 habitantes, 39.500 para ser más exactos, para todo el crecimiento que está teniendo la zona sur u oeste. Y como bien se dijo, son obras esperadas, obras necesarias, y son obras que venimos realizando en todas y cada una de las localidades de la provincia. Específicamente en Puerto Madryn, con esta inversión vamos a estar rondando los 20 a 22, 20 a 23, cerca de 2.000 millones de pesos en materia de infraestructura en Puerto Madryn. Permítanme enumerar algunas de ellas. Obra que estamos ejecutando, en total son 15 obras. La escuela de la 7.707, ya con un 56% de avance, la 7.50, la escuela 7.90, el chalet Puyol, construcción del centro de salud, barrio Solanas, la subcomisaría, la pavimentación de las 15 cuadras, obras que acaban de culminar, la escuela de la ampliación, la 7.726, la 4.80, la obra de cordón Cuneta, y distintas obras a iniciar que estamos rondando los 2.000 millones de pesos en inversión en Puerto Madryn.